Somos un grupo voluntario que se une buscando apoyar, motivar, incentivar y visibilizar a más mujeres en el mundo de la programación, en el área de la tecnología. Está liderado hoy por tres directoras, oficialmente ya podemos nombrar a Anaisi como directora, que llevamos como cuatro meses con el trámite más o menos. Así que se incorpora ya oficialmente, tenemos que hacer el anuncio en las redes sociales todavía, pero ya lo mencionamos por el chat. Tenemos un WhatsApp, si alguien se quiere unir, también la podemos invitar a que se una en el WhatsApp. Y también está compuesto por otro grupo que se llama Evangelist, que son embajadoras que van buscando a speakers de otros niveles y de otros conocimientos, y además hacen conexión con empresas, que es harto más relevante, sobre todo cuando tenemos eventos presenciales, porque las empresas nos prestan los espacios y nos auspician algunos eventos. Entonces, en este caso, María José, que no sé si está por ahí, es una de las Evangelist que nos hizo el nexo con Cristín, la speaker de hoy día. Y también tenemos las leads, que son aquellas voluntarias que están encargadas de dar un taller de un tema en particular, o no de dar, pero de liderar un taller mensual de un tema en particular. Entonces la idea es que o lo impartan ellas, o busquen a otras personas de manera de visibilizarlas más en este rubro, y tener siempre todos los meses un taller de cierto tema. Así que, si a alguna le gusta algo, es bien fanática algún tema en particular, no sé, por ejemplo, sería genial tener una lead de front, y que se encargue de hacer un taller mensual de front, nos escribe, y vamos probando, y vamos viendo qué significa ser lead, qué responsabilidades tiene, y al final es devolverle a la comunidad. Son todas y todos bienvenidos a estos eventos, siempre manteniendo una buena política, una buena conducta. No aceptamos ningún tipo de discriminación, ni de agresión, así que ahí eso, son expulsadas de los eventos cuando ocurre algo así. Así que lo único que nosotros les pedimos son las ganas, y mantener ahí el respeto para toda la comunidad. Creo que hice bastante tiempo, ¿cuánto llevamos? Son las 16.48. Ya, pero por la hora ya vamos a empezar. Bueno, Naisi, te doy la palabra para que introduzcas a nuestro speaker y evento de hoy. Excelente, gracias. Primero que todo, sean todas inicialmente. Bienvenidas y bienvenidos al evento del día de hoy. Agradecer a Cristin por hacernos espacio dentro de su agenda y compartir con nosotros lo que es el visual thinking. En este mito, revisaremos qué es el visual thinking, y cómo nos ayuda a tener distintas perspectivas de un problema. Cristin es comunicadora audiovisual duo, periodista a usar, y hace cuatro años tiene su empresa Kit Ideas, donde utiliza el visual thinking para ayudar a los clientes a visualizar sus ideas y entregar claridad en los procesos, trabajo y dinámicas dentro de una organización. En cuanto a las preguntas, las haremos al final del evento. Si hay una parte en el mito donde tiene muchas dudas, igual lo pueden escribir por el chat, y si Cristin nos da el espacio, haremos las preguntas en ese momento. De lo contrario, las iremos guardando, y al final todas las preguntas serán respondidas. Gracias, Cristin. Adelante. Acá estoy, acá estoy. Déjame compartir, dejar de compartir para permitir que nos desinicie la presentación. Listo. Bacán, bacán. Bueno, muchas gracias obviamente a todas por la invitación, a las que están acá ahora, que se dieron el tiempo obviamente para poder compartir con nosotros. Darles las gracias obviamente a Wumofi Code, que me invitó a este evento, así que nada, pues esperad obviamente que les pueda gustar mucho, y nada, pues por favor, coloquen todas las preguntas, comentarios, dudas, todo lo que ustedes quieran en el chat. La idea es poder compartir información obviamente con ustedes, que sea valiosa, así que nada, pues vamos a empezar ahora. Bueno, como bien decían, yo tengo una empresa de visual thinking, que se llama Keep Ideas, y por lo mismo, con todo este periodo, digamos, de pandemia, las charlas las estamos haciendo ahora así, dibujándolas en vivo, entonces esa es un poco la gracia también de esto, esto es visual thinking también. Así que vamos a empezar. La idea acá, primero quiero saber obviamente a la gente que está en el chat, para saber si es que se ve mejor así, lo que implicaría que yo tengo que hacer algunos zoom, lo cual va a ayudar bastante a personas en las herramientas. O mejor, prefieren verlo así como súper limpiecito. Si me pueden decir en el chat qué es lo que prefieren, sería bacán, para que esto haya más participación, entonces sería cool. Obviamente, con herramientas dicen, con herramientas aquí dice. Limpio, ¡ay no! Hay discusión. ¡Ah! Ya, vamos a probar. Con herramientas. Vamos a probar con esta. Obviamente me van a preguntar después cuál es el programa, y se los vamos a dar, pero vamos a ir probando, ¿bien? Vamos a ir probando por último, para hacer, digamos, las dos opciones. A ver, lo primero, esta charla se llama Resolver problemas utilizando visual thinking. Acá, y por esto es la gracia también de tenerlo así, pueden ver las redes sociales, tanto mías como de Keep Ideas, que es nuestra empresa. Obviamente esto en Instagram es la red social que más ocupamos, así que ahí están los datos, y si no nos alcanzan a ver, por supuesto, se los podemos mandar. Entonces, lo primero que les quiero comentar, acá yo tengo obviamente algunas cositas ya adelantadas, es esto de aquí. ¿Qué es visual thinking? Y me encantaría que también en el chat nos pudieran colocar, tal vez con una palabra, ¿qué es lo que ustedes creen que es visual thinking? No sé, lo primero que se les venga a la mente, para poder ver, digamos, cuál es la idea que tienen las personas acá. Facilitación gráfica. Bueno, facilitación gráfica es parecido a lo que estoy haciendo ahora. Empatizar, dibujos, me encanta. Historios con dibujos. A ver, ¿qué más va saliendo? Ah, ordenar tus ideas con imágenes, si no se dibuja no se entiende, pensar en imágenes, perfecto. Frontera y resolvó el problema, buenísimo. Sí, más o menos está parecido a lo que estamos, digamos, a lo que vamos a hacer acá el día de hoy. Déjenme ver si está el pincel como me gusta, perfecto. Básicamente visual thinking, Draw My Life dicen, Draw My Life es un canal de YouTube muy bueno, que hace videos también dibujados. Eso también, obviamente, es parte del visual thinking. El visual thinking, como aparece acá este dibujito, es, lo voy a hacer acá, ay, perdón, estoy moviendo el micrófono, ahí sí. Es sacar las ideas de la cabeza, ¿bien? Y eso es importante porque todas las personas podemos hacer, digamos, este proceso. Entonces, al sacar las ideas de la cabeza, podemos mejorar la comunicación, podemos mejorar la conversación con otro, y dejar un poco de lado esta cosa de los supuestos, y empezar a hablar un poco más de certezas, que es algo que pasa muchísimo. El típico, yo creí que, yo me imaginé tal cosa, y eso es porque simplemente todos tenemos una idea distinta en la cabeza de lo que es una cosa u otra. Entonces, por ejemplo, si yo les digo ahora, no sé, un auto, probablemente estén todos pensando en el auto que tienen o el que les gustaría tener. O si digo un perro, o un gato, o una mascota más bien, si hablo de mascota, probablemente todos tengan una mascota distinta y estén pensando en la mascota que tienen en la casa, en la que tuvieron cuando chicos, a quien, no sé, la mascota que les encantó, y eso puede ser un perro, un gato, otra tortuga, un pájaro, lo que fuere. Y eso es básicamente las ideas y las experiencias que tenemos en mente. Entonces, al sacar las ideas de la cabeza, pues empezamos a poner en común. Y ahí está también una gracia importante de esto de poder resolver problemas. Entonces, el visual thinking es pensar visualmente, y es algo que podemos hacer, por supuesto, todas las personas. Entonces, acá hay algunos elementos que también me gustaría compartir con ustedes. Voy a ocupar un ratito las herramientas, si después en verdad se ven muy, muy mal con las herramientas, me dicen y las podemos sacar, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría a ser, digamos, esta cosa del visual thinking? Nosotros lo que proponemos es algo, o más bien, más que proponemos, incentivamos es algo que dice Mike Rowdy, que es el que sale acá, que tiene un libro que se llama The Sketch Not Handbook, es un libro súper básico en términos de notas visuales, y él lo que plantea es esto, que lo que hay que hacer es comunicar ideas y no arte. O sea, no tenemos que dibujar espectacular para poder contar algo. ¿Bien? Entonces, la intención acá es que nosotros podamos hacer algo súper simple, acá lo estoy haciendo extremadamente simple, para poder comunicar una idea. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo poner, con un dibujo extremadamente básico, casi como escolar, primeros años, estoy contando que hay un niño, una niña, una persona, básicamente, y está feliz. Entonces, no necesité hacer un espectacular dibujo para poder contar esa idea. Entonces, lo importante, para que dices, así son mis dibujitos, está perfecto entonces. Lo importante, y es algo que nosotros así promovemos, es que mientras tu dibujo comunique lo que tú quieras comunicar, está perfecto. Lo digo de nuevo, si tu dibujo comunica lo que quieres comunicar, está perfecto. Entonces, si yo quería contar una persona, y lo hice así, deditos para arriba, está perfecto. Entonces, no es necesario ser así como un súper máster del dibujo, ni máster en el arte, para poder comunicar visualmente. Entonces, guatemos esas barreras, obviamente, que nos hacen, o que nos limitan de alguna manera, a seguir construyendo nuevas cosas. Entonces, si me voy por acá, les voy a hablar sobre un concepto, que no sé si lo habrán escuchado, y obviamente feliz de que lo puedan colocar también en el chat, como, ¿qué se les ocurre cuando yo escribo infoxicación? Y lo que yo hice acá fue colocarlo de una manera súper apretada, para que se entienda un poquito el nombre que está detrás. La infoxicación, básicamente, es mucha, mucha información. Es como intoxicarse, con exceso de información. Exactamente, mucha info. Entonces, cuando hay infoxicación, cuando uno se intoxica de alguna manera, revienta, queda ahí atrapado. Y eso es lo que pasa hoy en día mucho. O sea, tenemos tanta información dando vuelta, redes sociales, la televisión, los correos, el trabajo, mil reuniones por Zoom, y otras otras cosas, que al final reventamos. Entonces, cuando tenemos tanta info, no logramos discernir qué cosas nos ayudan, qué cosas no, qué cosas nos sirven, qué cosas podríamos unir, juntar, o cosas así. Entonces, lo que propone el Visual Thinking, es poder bajar esta información de una manera mucho más simple. Entonces, ¿qué es lo que nosotros invitamos acá? Es a poder empezar a conversar dibujando. ¿Y por qué? Porque esta infoxicación, toda esta información que está dando vuelta, probablemente esté pasando aquí en mi cabeza, pero al momento de sacarla con los dibujos, y esta otra persona también va a tener cosas dando vuelta en su cabeza, vamos a poder encontrar un punto en común. ¿Y qué es lo que va a pasar? Vamos a poner en común la información, por ende, lo que esta persona que está acá, piense, o las ideas que tenga, o las cosas que vayan saliendo, a partir de una imagen, que podríamos estar, por ejemplo, viendo acá los dos, las dos personas, ahí, ahí, ahí sí. Ahora, esta persona también va a poder entender lo mismo, entonces podríamos acordar, aquí voy a hacer algo súper simple, que esa es la imagen que nosotros queremos para este proyecto. Aquí hice un árbol para que se entienda solamente. Hasta el momento, quiero saber si es que se está entendiendo o no. Deditos para arriba, me pueden decir en el chat. Yo sé que me están preguntando en qué aplicación estoy ocupando, estoy ocupando Procreate, se escribe Procreate, y sí, estoy ocupando un iPad, ¿ya? Para que puedan saber. Obviamente, si quedan dudas con eso, lo podemos hacer. ¡Vacán! ¡Súper! Entonces, como hasta el momento vamos bien, vamos a ir por acá. Lo, sí, por acá. Entonces, vamos a tirar un poquito de información, por aquí. Bien. Lo que nos sigue ahora, ¿qué es lo que finalmente nos ayuda el visual thinking? Y aquí lo coloco, es volver a conectarnos con lo humano, ¿ya? Si bien hay mucha tecnología, obviamente, ahora, y podemos dibujar con el iPad, y pongamos más aplicaciones y todo eso, un montón de software, de aplicaciones, de programas, y reuniones por Zoom, todo eso, lo que uno siempre está buscando, si se dan cuenta, los equipos de trabajo, sobre todo ahora, es cómo podemos volver a lo humano, cómo podemos volver a conectarnos, ¿bien? Entonces, esta conexión con lo humano, voy a ir juntando estos elementos acá, para que no se vayan perdiendo, ahí sí. ¡Oh! Lo siento, lo siento, me equivoqué, errores del vivo. Ahí está. Es un poco lo que nosotros queremos acá, es, hoy alguien está rayando parece la pantalla, puede ser o no, ahí sí. Yo veo rayitas azules, no sé si las ven también, ¿o soy solo yo? Sí, las estoy viendo, por favor compárteme la pantalla, permítemela. ¿Te dejo de compartir? Sí, por favor, dámela un momento. Dale, no hay problema. Te lo vamos a dejar. Oye, mientras tanto, sí, el software se llama Procreate, en este momento, sí es solamente para iPad, existen otras aplicaciones, obviamente, para poder dibujar, que pueden ser ocupadas también en otras tabletas, como Samsung, u otras, de otras marcas, ¿ya? Entonces, hay varias alternativas, por supuesto, que pueden explorar. ¿Cuáles? Me preguntan, sí, les voy colocando, mientras tanto, arreglan el tema ahí de las líneas. Se los voy anotando acá en el chat, ¿les parece? Aquí está para todos. Sketches, es uno, Bamboo Paper, aquí les estoy tirando varias, que pueden buscar, Paper también, Paper está solo para iPad también. Uy, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Listo, Cristín, disculpa, ¿puedes continuar? Vale, sí, obvio. Podremos así volver a suceder, disculpa. Perfecto, no, no se preocupen, no se preocupen, aprovechamos el rato para mandarles algunas aplicaciones que podían utilizar. Bien, entonces, no pasa nada. Alguien se animó mucho, quería dibujar también, si eso es lo que pasó. Tuvieron ganas ahí de también estar dibujando. Entonces, lo que les comentaba, es que este visual thinking finalmente es como un cambio de cabeza, ¿no? Es como empezar aquí, no sé si hay personas de otros países, pero el video este que salió hace poco de hablar como exitoso, dijeron algo chistoso, entonces es como un cambio de mindset, ¿ya? Para que conozcan ahí la referencia. Entonces, la idea es volver a conectarnos con lo humano. Ahora, ¿por qué esto es tan importante, digamos? Vamos a poner acá, por aquí. Porque hoy día, existen muchas, perdón, ahí sí, muchas habilidades que están buscando los distintos trabajos, y esto en cualquier contexto, en verdad. Acá está la página de la referencia de donde sacamos esta información, y si se dan cuenta, son puras habilidades blandas. Creatividad, innovación, comunicaciones, pensamiento crítico, pensamiento lógico, solución de problemas, que es justamente lo que vamos a ver hoy día. colaboración, no necesariamente son cosas que se aprenden en la universidad. Eso es como que se da un poco, pero no es como que hay un ramo, como una carrera específica, sino que es para todos. ¿Bien? Entonces, lo interesante de todo esto, de estas habilidades blandas, uno las puede empezar a trabajar más con el visual thinking. Porque como les decía, yendo un poco hacia atrás, si empezamos a conversar, a poner en común, empezamos a conversar como colocando dibujos, vamos a mejorar nuestra creatividad, vamos a mejorar la comunicación, la colaboración entre los equipos, vamos a empezar a tener un pensamiento lógico, porque vamos a empezar a conectar cosas, vamos a encontrar una solución de problemas, porque vamos a ver cosas que no habíamos visto antes. Esa es la idea. Ahora, hoy en día, hay un montón de herramientas, metodologías de trabajo, que son súper famosas, que están dando vuelta, y probablemente las hayan visto, varias de estas que están acá, por nombrar algunas, por supuesto, está Design Sprint, que es de Google Ventures, Agile, que es súper conocido, o Agilidad, Lombard, que es un método de innovación también, Lean Startup, Scrum, y bueno, este de acá abajito, que es Design Thinking, que es como la mamá o el papá de todos los otros, que lo inventó IDO, que sale ahí. Entonces, hay un montón de metodologías que hoy día se ocupan, tanto para innovación, como para desarrollo de equipos de trabajo, mejorar finalmente los procesos de trabajo, que ocupan estas herramientas de Visual Thinking. ¿Bien? Entonces, para poder, aquí, perdón, para poder mostrarles algunos ejemplos, ¿dónde están? Oh, esto está por el otro lado, acá está. Acá hay algunas como herramientas del Visual Thinking, muy, muy rápidas, obviamente, como que uno ocupa, digamos, en estas cosas. Entonces, aquí podemos divisar, por ejemplo, procesos, digamos, matriz de esfuerzo y ganancia, por ejemplo, mapas de empatía, storyboards, los cinco por qué, por ejemplo, metáforas visuales que se ocupan, por ejemplo, como este de acá, para poder encontrar un camino. Todos estos elementos nos están ayudando, obviamente, a poder entender mejor procesos de trabajo y creatividad. Ahora, para poder lograr todo esto, y aquí ojalá sería muy bacán que pudieran tener ya un papel, un lápiz, algo para rayar, y si no, no se preocupen, sería muy cool, obviamente, que lo tuvieran. Acá es importante primero poder saber un poco cómo lo puedo hacer. Cuando uno se dice, oye, yo no soy creativo, o no, yo no sirvo para dibujar, que pasa muchísimo, obviamente, nosotros les podemos decir, no, en verdad, sí lo pueden hacer. ¿Y cómo? Con este ABC visual. Esto es algo que yo digo, en todas mis charlas siempre meto el ABC visual, porque es como lo más básico, y todo el mundo lo puede ocupar. Entonces, ¿qué es esto del ABC visual? Son básicamente puras figuras geométricas, así que no es nada del otro mundo, que las podemos unir para construir nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el loop, ¿bien? La nube, y esto les aseguro que ustedes lo pueden hacer en su casa ahora, y no es nada, digamos, del otro mundo, son cosas muy, muy básicas, como les decía. Triángulo, círculo, acá tenemos la línea, el espiral, el ángulo, el arco, un punto, perdón, hay un óvalo, y un cuadrado. ¿Bien? Qué lindos los trazos. Son súper simples, gracias. Gracias, Carla. Entonces, con esto, podemos dibujar, como les decía, prácticamente cualquier cosa. Entonces, ojalá, díganme así en el chat, si es que tienen, los que tengan lápices y que quieran dibujar conmigo, sería muy, muy bacán, porque así los vamos a poder hacer juntos ahora, para que podamos soltar un poco la mano y se den cuenta que sí. Bacán, me dicen que sí, con mucha emoción por ahí. Entonces, si es que tienen este lápiz, y si no lo tienen, tranquilos, véanlo, no pasa nada, ¿ya? Los que tengan lápiz papel, hagan esta primera imagen, ¿bien? son, vamos a ponerle aquí los números, a ver, lo vamos a hacer así mejor, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, ocho líneas. ¿Cuál es el trozo, el nombre del lápiz? Usando el app, el app se llama Procreate, mientras tanto, y este es el lápiz, el que está ahí seleccionado, se llama Thick and Thin. Uno puede importar lápices aquí, son muchos, si se dan cuenta, todos esos que están ahí. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos dibujar? Y les voy a mostrar aquí, combinando estos pequeños elementos básicos, digamos, de, ¿cómo se llama esto? Del ABC visual, que son figuras geométricas, podemos dibujar prácticamente cualquier cosa. Entonces, vamos a partir, para quienes obviamente puedan tener la oportunidad de poder dibujar. Entonces, lo primero es dibujar un círculo, si se dan cuenta, súper básico, y si yo hago aquí dos arcos, yo puedo ya empezar a pensar y decir, ah, esto debería ser, no sé, una cara probablemente, ¿cierto? ¿Qué pasa si ahora a esa cara le hago esto? Tal vez ahora ya no estoy pensando que es una persona, sino que tal vez hago alguna otra cosa. Y si luego le agrego estos dos ángulos que están acá, y estas dos líneas, ya al tiro identifique que podía ser un gato. ¿Por qué estoy identificando rápidamente qué es, o empiezo al tiro a deducir, y decir, ah, esto es esta cosa? ¿Por qué? Porque mi cerebro ya tiene algunos elementos guardados visualmente. ¿Qué es eso? Lo que está pasando acá. ¿Bien? Esta información de sacar esta idea de la cabeza. Aquí nosotros tenemos como unos ficheros, por así decirlo, con info que vamos recopilando. Y ahí vamos metiendo todo esto. Imagen más nombre. Y lo vamos juntando. Es algo que pasa, obviamente, en nuestra cabeza de manera ultra inconsciente. No nos estamos conscientes de eso, pero pasa. Entonces, siguiendo con esto, si yo hago un óvalo, por ejemplo, y hago un punto, probablemente ya estén pensando lo que es. Sería bacán, igual que pudieran escribir los que no están dibujando, qué es lo que creen que es. Cuando yo empiece a dibujar. Y obviamente hacemos un ángulo ahí, y al tiro, mira, me ponen un pez. Y claro, efectivamente, un pajarito decían, uh, mira, alguien pensó en un pajarito. Oh, dice Carla, se equivocó. No pasa nada, no pasa nada. Porque mi idea es justamente que no se entienda tanto al principio. A ver con este, a ver con este. ¿Qué puede ser eso de ahí? Yo todavía no termino de dibujar, por supuesto. Entonces dicen, un casco, dicen. Si hago esto, por ejemplo, que nuevamente es un arco, un iglú, una cueva, efectivamente, una casa, un Pac-Man. El Pac-Man sería más círculo, más círculo. Tortuga, oye, buena una tortuga. Mira, lo vamos a hacer acá, me gustó lo de la tortuga. Un arco, 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 arco. Fue arco, línea, cuatro, cinco arcos, y un punto. Y tienes una tortuga. Y por último, ha sido unas líneas así, y ya tienes una tortuga. Bien, un horno de barro, mira, están preparándose para el 18 con las empanadas. Bien, vamos a hacer otro, por ejemplo, un rectángulo. ¿Qué podría ser esto? Fantasma de Pac-Man, me encantó lo de Fantasma de Pac-Man. ¿Qué podría ser lo que está ahí? Un teléfono. Ahí está el Fantasma de Pac-Man, querida. White from the Aves, perfecto, muy bien, ven, se dan cuenta del tiro que están pensando de una, ¿qué puede ser? Miren, y esto, ¿qué podría ser? Todavía no lo termino. Montañas, exacto. Para quienes estamos en Santiago, podemos decir el tiro, y la cordillera de los Andes, claro. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros eso, en Santiago al menos, la vista ahí directo. Por ejemplo, alguien del sur podría decir, oye, el Villarrica, por ejemplo, u otro más. Entonces, siempre va a depender mucho la información que nosotros tengamos en nuestra cabeza, en nuestras experiencias, qué es lo que vamos a decir con esto. Bien, vamos dibujando otro, con un triángulo, para que veamos qué puede ser. A ver, ¿qué es lo que la gente piensa? Con eso, solamente con eso. ¿Qué creen que podría ser? Una pizza. Estamos dándonos cuenta ahora, que hay mucha gente que tiene hambre en este momento, y que después va a pedir pizza con delivery. Cono de helado, también podría ser un cono de helado, excelente. Un seda al paso. Mira, muy bien. Mira, ahora que diga un seda al paso, Ale, muchas gracias. todas las cosas que están pasando alrededor de, digamos, en términos viales, es puro visual thinking. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza piensa, o sea, ve la imagen, desea el paso, y en menos de un segundo, entendió rápidamente la información, ah, eso es ceder el paso, tengo que disminuir la velocidad, dejar que el otro auto pase, si es que viene. Si yo tuviera todo eso escrito, onda, en este paso tú tienes que frenar, para ver que, pa, accidentes, de una. ¿Y por qué? Porque el proceso de información de una imagen, como les decía, es menos de un segundo, en comparación a algo escrito, o algo auditivo, que es de dos a cuatro segundos. Entonces, el lenguaje visual te va a ayudar a comprender mucho más rápido la info. Así que, excelente punto, Ale, muchas gracias. Bien, vamos a probar aquí con una nube. Ahora, ¿qué podría ser? Obviamente, además de una nube, ¿qué forma es si fuera así? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Humo? ¿Tormenta? Claro, lluvia, ¿un algodón? ¿Una oveja? Sí, era una oveja lo que íbamos a hacer. Pero todo lo que están diciendo, de hecho, también se podría hacer a partir de esa nube. Entonces, de la nube me refiero, la figura es geométrica. Entonces, en el fondo, podríamos inventar muchas cosas más. Podríamos ir mezclando. Entonces, de hecho, si yo pongo esto y después pongo unos rayitos aquí, listo, tengo una tormenta, ¿no es cierto? Es bien básico y simple. Y el último, que vamos a ocupar acá, es el espiral. Entonces, me encantaría, ¿qué se les ocurre que podría ser con esto? Esto es como el Pictionary. Sí, con esto van a ganar el Pictionary la próxima vez que jueguen. Un caracol, exactamente. Mira, le podemos poner caritón, y está feliz. Entonces, si se dan cuenta acá, dibujamos cosas súper básicas, súper simples, y todas las personas acá me dijeron distintas cosas, que obviamente, intencionalmente, yo le hice como que no se notara tanto al principio en alguna, justamente para que viéramos como qué es lo que iba saliendo. Pero todo lo que dijeron, se podía dibujar a partir de estas figuras geométricas. Entonces, con este ABC visual, pueden dibujar prácticamente cualquier cosa. Solamente tienen que combinarlas. Entonces, no necesitamos ser unos expertos en el arte, unos expertos en el dibujo para poder comunicar visualmente. ¿Bien? Así que, hasta el momento, quiero saber si vamos bien o si hay alguna duda. Así que, no sé si existe alguna duda, la podemos responder ahora, y si no, seguimos, y obviamente la respondemos todas al final. Bien, 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 súper, bacán. ¿El programa en pantalla es Mural? No, es Procreate, Procreate. Acá, mira, se los voy a mostrar. Esta, esta aplicación que está ahí. Oh, chuta, perdón. Esa, que se vio ahí. Esta, esa que está dando vuelta. Se llama Procreate. ¿Ya? Después de esa imagen, en la que estás trabajando, la compartirás, sí, no hay ningún problema. Yo las comparto, y después además les entrego, se las voy a entregar a las chicas, obviamente, de Women Who Code, les voy a entregar una hojita, donde puedan practicar, las tres herramientas que les voy a mostrar hoy día, de Visual Thinking, para resolver problemas. Así que ahí las van a poder tener. Así que, obviamente lo van a poder compartir, y por supuesto, en nuestras redes sociales también está. Bien, continuando con nuestra charla del día de hoy, les voy a compartir un dato, de un autor, que me gusta muchísimo. Acá está el nombre del autor, Austin Clion, que me fascina, se los recomiendo muchísimo. Todos los libros de esa persona. Y él, en su primer libro, que se llama Still Like an Artist, o sea, roba como un artista, propone algo que a mí me parece súper, súper bueno, que yo también lo promuevo, y lo comparto en mis reuniones, charlas, eventos, todo. Porque me parece muy, muy bueno, y yo lo hago, de hecho. Tener dos escritorios, no quiere decir que tengan físicamente dos mesas. O sea, si lo pueden, pegan, pero si no, tener, digamos, una idea de dos escritorios. Uno es el escritorio análogo, o analógico, ¿bien? Donde puedan rayar, dibujar, crear, pensar, poner posis, tomar hojas de papel, recicladas, ojalá, la que salió mal de la impresora, rayarla por detrás, algunos cuadernos, y empezar a ordenar primero las ideas. ¿Por qué les digo esto? Porque con esto vamos a empezar a sacar toda la info que está, empezar a ordenarla, conectarla, ver qué nos sirve y qué no. Una vez que tengamos más o menos esa idea, podemos empezar a pasar al digital, donde vamos a concretar, diseñar si fuera así necesario, publicarlo si fuera necesario. Pasa, por ejemplo, mucho, en que, no sé, pues tengo que hacer una presentación de trabajo, y tengo un PowerPoint, y lo primero que hago es sentarme en el PowerPoint, y empezar a armar las slides. Y tengo 20 slides, por ejemplo, y no me di cuenta, hasta que se lo mostré a otra persona, que la slide 5 tiene la misma información, o similar a la slide 20. ¿Y por qué? Porque no estamos viendo la imagen completa. Entonces, al final, estamos en el fondo trabajando en base como, procesando las ideas, y tratando de publicarla al tiro, que queda bonito. Cuando tenemos la versión de este escritorio análogo, nos ayuda primero a ordenar esas ideas, y después voy y concreto, entonces el proceso es mucho más rápido. Yo, para todas mis charlas, para todos mis talleres, para todos los eventos que hago, para todas las facilitaciones que hago de equipo, para todo eso, siempre hago esta cosa de parte análoga. A veces tomo post-it, a veces rayo, tengo hojas, por ejemplo, acá, no sé, por ejemplo, aquí yo rayé, les voy a mostrar, rayé mi charla primero, y después la pasé acá, tengo un montón de hojas aquí también, como con información, y es mucho más fácil, finalmente, por conectarla. Entonces, se los recomiendo, porque yo lo ocupo, me parece buenísimo, y es de verdad, una gran, gran ayuda. Entonces, por aquí, vamos a ir acá. Ahora, con toda esta intro, la idea es, y bueno, ¿cómo resuelvo finalmente, resolver problemas, utilizando mi short thinking? ¿Cómo lo hago? Yo lo que les traje acá, son tres herramientas, traté de que fueran súper poco conocidas, porque probablemente hay algunas que ya se conocen, y todo, entonces traté de que fueran súper poco conocidas, y que fueran útiles para distintos contextos, ¿bien? Entonces, como yo les había dicho, si me voy por acá, hay muchas metodologías hoy día, y herramientas de trabajo que ocupan el visual thinking. Entonces, tomé alguna de esas, que están ocupadas acá, para que podamos utilizarlas el día de hoy. Obviamente, como es una charla, les voy a explicar, y además de este PDF, digamos que les voy a entregar al final, a las chicas de Women Who Code, para que lo puedan compartir con quienes están acá, les voy a entregar también una hoja, donde aparece, digamos, como estas tres herramientas, y para que lo puedan, digamos, utilizar. Entonces, la primera, se llama Crazy 8, no sé si la habrán escuchado, está sacada de Design Sprint, que es una metodología de innovación, que crearon en Google Ventures, que es de cinco días, es de código abierto, así que la pueden ocupar, así que es bacán, y el Crazy 8 es entregar ocho soluciones, o posibles soluciones, a un problema. ¿Cómo sería esto? Vamos a ir a buscarlo acá. Lo primero que nos dicen, acá está, del Crazy 8, es empezar a tomar notas. Entonces, ah, importante, Design Sprint, que es donde está alojado esta herramienta, es súper, súper, ay, ¿cuál es la palabra? Como, muy cuadrado con el tiempo. Entonces, si te dicen tanto tiempo, es ese tiempo, ¿ya? Es como Kill Bill, me encanta ya, lo que, sí, como Kill Bill, perfecto, me encanta. Entonces, son 20 minutos, son 20 minutos, entonces, los primeros 20 minutos, del proceso de Crazy 8, es empezar a tomar notas, empezar a tomar notas, de lo que fuere, ¿ya? Obviamente el problema. Una vez que tengas eso, de tomar las notas, vamos a pasar al siguiente paso, que es empezar a generar, posibles ideas, ¿ya? Esas ideas, la idea es que tú puedas, valga la redundancia, dibujar algunas soluciones rápidas. Lo primero que se te venga a la cabeza, 20 minutos, entonces yo, no sé, voy a empezar, no sé, una persona que tenga tal cosa, empiezo a rayar, y a conectar cosas, muy básico. Probablemente, lo que salga ahí, es lo que tuviste en la cabeza, todo el tiempo, al momento de enfrentarte un problema. Cuando uno se enfrenta un problema, normalmente ya dice que tiene la solución. El punto acá, es llegar a una solución, distinta, porque probablemente, esa primera solución que estás pensando, no es la que va a solucionar el problema. Tal vez sí, tal vez no. Eso es lo que hay que evaluar. Bien, una vez que tenemos eso, y pasamos, digamos, a esto de las notas y las ideas, contando acá, vamos, oh, hice súper mal la línea. me pasé, me pasé, me pasé, como decía la señora ahí, me pasé, ahí está. Crazy 8, ahí vamos al Crazy 8 como tal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar una hoja, y doblarla, doblarla en ocho secciones, entonces vas a tener como ocho cuadraditos doblados. ¿Bien? Es súper simple. Doblar por la mitad, por la mitad, por la mitad. Eso es. Y aquí, acá está el desafío. ¿Por qué? Porque el tiempo corre. Y acá como sale, dice probar variaciones. ¿Variaciones de qué? De estas primeras ideas que posaste en la etapa 2. Entonces, en cada cuadrado, uno va a empezar a dibujar, o a escribir, o lo que fuere que vayas a armar, da lo mismo como sea, estas ideas, soluciones, de este problema. Lo importante aquí, lo importante aquí, que estoy rayando cualquier cosa, pero que a veces voy a entender. Cada casilla, tiene que estar sí o sí, con información. Todas tienen que estar, rayadas con ideas, con lo que te salga, con lo que te salga. O sea, da lo mismo acá, no hay que juzgar. Pero importante, es un minuto, por casilla. ¿Qué quiere decir esto? Empezó el tiempo, un minuto, raya, haz una solución. Lo que fuera, lo que se te ocurra, pum, lo escribes. Si ya tienes en mente otra, espera. Espera que termine el tiempo, y empezamos de nuevo. Entre una y otra, vas a tener más o menos como, 15 segundos de separación, como para bajar, 30 segundos, ahí uno lo puede definir, y empiezas en el otro. Todas tienen que ser distintas, eso es muy importante, no pueden ser iguales. Entonces, en el fondo, vas a tener, al final de 8 minutos, 8 soluciones distintas. Una vez que tengas eso, vas al paso número 4, que vendría a ser la solución. Y ahí ya te puedes tomar más tiempo, 30 minutos o más. Bien, donde empezamos a definir detalles, donde tal vez vamos a tener aquí una persona, que va a tener, no sé, una cuestión acá, con un celular, o no sé, lo que fuere. Y empiezo tal vez a juntar, la info, o como complementar tal vez, estas 8 soluciones, algunas las voy a dejar fuera. Si esto lo hago con más personas, ya no vamos a tener 8 soluciones, vamos a tener 16, 32, bla, 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 y seguimos sumando. No soy buena para las matemáticas, sé que llegamos hasta ahí, pero ustedes hagan un resto de las multiplicaciones sin más personas. Entonces, lo bacán de esto, es que vamos a poder empezar a tener muchas ideas, que probablemente varias vayan a ser similares, pero que nos van a ayudar a complementar puntos de vista. Entonces, este Crazy 8 es muy, muy entretenido, es muy loco, yo lo he hecho, he estado, digamos, en la persona corriendo, armando estas cuestiones también, y es muy, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque te fuerza, de alguna manera, a generar soluciones de manera rápida. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar rayado. ¿Bien? Se entiende ese, así que, por favor, si tienen duda, también la pueden ir colocando. Otra que me gusta mucho acá, que se llama la 6W. 6W, en el fondo, porque estaba pensado en inglés, ¿no es cierto? Por las preguntas, ¿no es cierto? Este es para poder entender un problema. Esta es la intención de esta herramienta, entender un problema, entender de una manera súper holística. ¿Bien? Esta está sacada del libro de Dan Rohn, de Back of the Napkin. Back of the Napkin es como detrás de la servilleta, ese es el nombre en español. Está en español y en inglés el libro, se los recomiendo de todas maneras. Y lo que hace acá es que vayamos a navegar por estas preguntas con respecto a un problema o un posible nuevo negocio, por ejemplo, una expansión. Entonces, voy a inventar aquí con quienes hoy día nos están auspiciando con esta charla, con Women Who Go. Entonces, por ejemplo, podemos decir, aquí yo voy a inventar, por favor, no tiene nada que ver con la realidad, esto es una invención totalmente mía. Entonces, podemos decir, ¿sabéis qué? Vamos a empezar una, vamos a aperturarnos a algo más allá y vamos a hacer, no sé, algo como a nivel latinoamericano estoy inventando. Entonces, podemos decir, bueno, ¿para quién? ¿Para qué o quién va a hacer esto? ¿Sabéis qué va a hacer para todas las mujeres, por ejemplo? Porque, bueno, el nombre así lo dice. Entonces, ¿qué mujeres? ¿No? De todas las edades, dar lo mismo, no sé, la raza, la orientación sexual, lo que fuere. Vamos a ir inventando. Acá nosotros podríamos, por ejemplo, empezar a hacer pequeños dibujos súper simples como lo que acabo de hacer ahora para poder entender a qué tipo de mujer estamos orientando. Entonces, tal vez yo podría ir cambiando las formas acá y podría mostrar tal vez diversidad. Podría tal vez aquí anotar algunas características. Entonces, el punto acá es que yo me estoy centrando solamente en esa pregunta. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Bueno, nosotros queremos que estas mujeres estén, digamos, unidas a nivel latinoamericano. Entonces, acá la siguiente pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto quiero alcanzar, por ejemplo? No sé, sabéis que hoy día tenemos un grupo pequeñito, no sé, de muchas personas, pero queremos ampliarlo, y aquí, esta es una forma rápida de ser persona, a muchos más, por ejemplo. Entonces, ¿qué queremos con esto? No sé, alcanzar, si aquí tenemos una X, aquí vamos a querer tres X, o cinco X, vamos a inventar. Entonces, queremos lograr esto porque queremos llegar a muchas más personas, por ejemplo. Ya, listo. Vamos respondiendo ahí las preguntas, vamos, digamos, todo lo relacionado a la pregunta ¿cuánto? Después decimos ¿dónde? No sé, es que queremos que toda Latinoamérica esté unida, sea una sola, entonces, en el fondo vamos a hacer, no sé, encuentros en distintos países, por ejemplo, por acá, y después hay que decirmos es que no, también queremos que España se una a esto, entonces, esté para los dos lados porque esto ya no es latinoamericano, sino que habla hispana en general, entonces empezamos a también tirar un poco de ideas acá, solamente siempre referente a la pregunta, eso es súper importante, siempre va a ser referente a la pregunta en la que estamos en este momento contestando, no nos adelantamos. Entonces, tiramos toda la información respondiendo a esta pregunta. ¿Cuándo? Acá es como lo más conocido, tal vez la típica carta Gantt igual funciona, pero aquí es básicamente poder decir, bueno, ¿sabes qué? para poder lograr esto necesitamos realizar estos proyectos que tienen ciertas tareas con ciertas personas que están aquí en estos roles y queremos poder lograr tales cosas y aquí, no sé, estas personas lo van a hacer, estas son las cosas y aquí tal vez podríamos encontrar cuáles son los proyectos asociados. Es como poder hacer como una revisión de las etapas del proyecto. En términos como digitales, Trello como lo más similar a esto, por ejemplo. a mí no me gusta mucho Trello pero es una buena opción, pero es una cosa súper personal. ¿Cómo? Esta pregunta es súper interesante y muy muy importante porque aquí podríamos encontrar eventualmente otro problema. ¿Bien? Entonces decimos, bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Oye, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer, estoy inventando, a través de redes sociales vamos a hacer una fuerte entrada en redes sociales, más fuerte de la que tenemos hoy en día, y no sé, pues vamos a hacer aquí otras más y vamos a sumar, estoy inventando nuevamente, pucha, a empresas, a la comunidad y al público X, no sé, a otras mujeres y vamos a asociarnos tal vez con otras entidades de mujeres, por ejemplo, que estén en Latinoamérica y habla hispana, estoy inventando acá. ¿Qué pasa? Que tal vez en todo ese proceso y decimos, oye, pero para poder lograr esto tal vez necesitamos otro elemento, tal vez aquí, ya, vamos a inventar, acá existe otro problema y nos damos cuenta, oye, pero para eso, chuta, no tenemos tal persona que haga esta cuestión, este trabajo, o por ejemplo, para las empresas, no, para las empresas necesitamos tener XXX cosas, porque si no, no nos van a pescar, no vamos a llegar. Si pasa eso, y eso podría pasar en cualquier parte, digamos, de esto, con cualquier proyecto, podríamos encontrar que aquí hay un problema. si llegara a suceder eso, en base a ese punto en particular, se vuelven a hacer las 6W. Aquí la gracia es poder identificar previamente, antes de que estas cosas sucedan, posibles y futuros problemas. Entonces nos ayuda a tener una mirada super holística de esta situación y poder afrontar cosas que podrían eventualmente pasar, antes de que pasen. Entonces es súper buena como para tener una mirada súper completa. y el para qué, que uno podría decir, ¿sabes qué? Igual este podría ser el punto uno, ojo, pensando en lo que dice Simon Sinek, si es que han visto esa charla, y el para qué finalmente, bueno, nosotros queremos hacerlo porque queremos que hayan más mujeres empoderadas, felices y conectadas, que podamos unir el poder femenino, estoy inventando nuevamente, y que existan más codificaciones, y aquí yo estoy inventando. Espero estar diciendo bien las palabras, chicas, lo siento si es que lo estoy diciendo mal. No sé, hay más programas que estén pensados para las mujeres, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es tener esta mirada súper, súper, súper holística de la situación. Normalmente, nos centramos en pocas partes de este proceso. Entonces, la CWD es súper bueno, digamos como les decía, para tener esta imagen completa. en el Visual Thinking se llama el Big Picture, imagen completa. ¿Por qué? Que es un poco lo que está pasando acá. Con una sola imagen puedo ver toda la información. Si yo esto lo hubiera hecho en una presentación, que también lo tengo así, por ejemplo, no sé, 20 slides. Entonces, tendría que estar haciendo clic, 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 clic todo el tiempo para poder ver toda la info. Acá pueden verla toda unida en una sola vez. Eso es un poco lo que presenta el CWD. Entonces, ahora vamos a la última herramienta. Recuerden que si hay problemas, si hay dudas, lo pueden escribir. Y esta última, un momento, vamos a correr esta cosita de acá, que se nos, vamos a tirar por aquí, para que no moleste con el resto de las cosas. Ahí sí, ya. Entonces, y esto, el CWD sería para acá. Perfecto. Y la última es Premortem. Premortem te adelanta de alguna manera qué es lo que podría salir mal. Entonces, te volvís súper negativo y pesimista porque así te ayuda a poder identificar posibles problemas. Entonces, esto está sacado del libro GameStorming, que también lo pueden encontrar de manera online. De hecho, el sitio de GameStorming es súper bueno porque tiene varias herramientas de Visual Thinking divididos según temática. ¿Ya? Entonces, no sé, quiero hacer un brainstorming, quiero hacer, por ejemplo, no sé, una indagación de un posible cliente, quiero lanzar ideas, quiero resolver algún problema, quiero mejorar la comunicación de mi equipo. Hay un montón de juegos ahí, así que full recomendada la página de GameStorming. Ay, muchas gracias Marisol, te pasaste. Ese es el link, de hecho. Se han pasado por ahí, le ayudan. Entonces, el premortem es básicamente tomar una hoja y colocar esta información. Aquí descansa y pone su nombre de proyecto. Esto es para adelantarnos a posibles futuros problemas y así lo vamos a poder resolver. Entonces, ponemos acá esta lápida terrible con el nombre de nuestro proyecto porque era muy buena la idea pero algo pasó. Entonces, ¿cómo lo podríamos identificar? Primero, colocar cuáles son los objetivos que teníamos de manera original. ¿Cuál es nuestro plan original? O sea, ¿qué es lo que queríamos alcanzar, lograr con esto? Información, digamos, referente al proyecto. Y después acá empezamos a pensar y nos volvemos locos y locos tal vez a decir, bueno, ¿y qué poder salió mal? Y empezamos a lanzar las cosas. Esto puede ser escrito o puede ser, por ejemplo, puesto en positive. Esto, por ejemplo, que alguien colocó ahí mural, sí, lo pueden hacer en mural, como le quieran llamar, si en español o en inglés. ¿Qué es lo que invito acá? Vamos a hacer ahí, creo que este funciona, ya. Es que una vez que tengamos toda esta información, algo que se ocupa mucho en el Design Spring también, es votar, darle voz a la gente. Bien, el visual thinking ayuda muchísimo a eso, hay que dar lo mismo si tu cargo es de gerente o no. Da lo mismo. Acá el punto es que todos tenemos la misma voz, todos tenemos la misma información, todos tenemos la misma ganas de poder aportar, si es que así lo quisiéramos, y esta forma de votar es súper buena para quienes tal vez no son muy buenos para hablar, son más introvertidos, pero que les aseguro que tienen una formación espectacular y la perdemos. ¿Por qué? Porque hay más personas que hablan, porque los gerentes hablan mucho más y no, no es la idea. Nosotros queremos que todo el mundo se escuche. Entonces, ¿cómo se ocupa esto? Por lo general se entregan tres votos, por ejemplo, por persona, y tú puedes distribuirlos como quieras. Entonces, por ejemplo, empezamos a votar y decimos, oye, ¿sabes qué? Oye, es muy chiquitito, espérame. Y este va a ser muy grande. A ver, ahí está. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero colocar todos mis votos acá porque encuentro que este problema sí os hay que resolverlo porque si no lo resolvemos esta cuestión no funciona. O tal vez hay otra persona que dice acá y otras votaron más por aquí, otros votaron este y este votaron mucho. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa acá? Podemos identificar rápidamente cuáles son los problemas que más podríamos trabajar y después tal vez podríamos hacer alguna matriz de esfuerzo, por ejemplo, y para poder identificar cuál podría ser el problema que podríamos abordar. ¿A la ríos de expectativa? Sí, de hecho sí, es bastante similar. Tiene un estilo, digamos, un objetivo parecido. Acá es como entretenido porque le da esta onda como de media tétrica, de zombie, no sé, de hecho, podemos poner una mano ahí de zombie, por ejemplo, que sale con las piedras y todo eso. Un hueso, no sé, podemos jugar un poco más. Lo que ocupa mucho el visual thinking es el storytelling, finalmente, cuando tenemos estas imágenes que podemos identificar rápidamente, estas metáforas, nos ayudan a entender mucho mejor el problema o las situaciones en general. ¿Bien? Entonces, es como, para poder darles aquí un dato, es como uno muy útil, esto es un extra, el típico que se ocupa de, no sé, por ejemplo, cuáles son las raíces de un proyecto y ocupan la metáfora del árbol y acá, cuáles son los riesgos que tiene este proyecto. el tronco vendría a ser como los elementos firmes, importantes de este proyecto para que resulte y las frutas son los beneficios, por ejemplo. Entonces, también tenemos, digamos, distintos elementos que nos pueden ayudar a poder entender mejor la información. Por ejemplo, acá la lluvia es como, bueno, cuáles son los elementos externos que nos aportan a esto, por ejemplo. Entonces, estas metáforas nos ayudan a entender mejor la situación. Entonces, estas son las tres herramientas que les quería presentar el día de hoy, bien, como para poder entender mejor un problema y poder adelantarnos a ello. Traje, digamos, algunas que nos daban una mirada mucho más holística, una que nos entregaba información así como qué podría pasar mal finalmente y poder adelantarnos a eso y otra que nos podría ayudar a buscar nuevas soluciones, bien, de una manera mucho más innovadora. Entonces, para ir terminando, me gustaría colocarles acá, vamos a poner aquí, este aquí, acá, ahí está, ¿cuáles son los beneficios que tiene el Visual Thinking de manera como de resumen? Y aquí ya están viendo un dibujito que tengo acá al lado, que es como de un enchufe, ¿no es cierto? Y es básicamente eso, es poder, ahí está, este lo tengo unido, ahí sí, es poder encontrar rápido la relación entre los elementos, eso es súper súper importante, nos va a ayudar a tener una mirada súper súper gigante holística a esta información, entonces vamos a poder identificar, ah mira, esto se une con esto, si lo junto, logro algo mucho más potente, o no había visto esta información junto antes, ahora, ¿qué pasa si por ejemplo este que está dando vuelta acá, lo hundo también, entonces tengo tres elementos que no había unido antes? es más rápido ver esa relación, insisto, es como lo mismo que estoy haciendo acá, ver toda una presentación en una sola imagen, es mucho más rápido de poder entender y conectar la info una y otra, versus tener 20 slides, ¿bien? Y otro elemento importante, uy, perdón, saqué el dibujo, ahí sí, y otro elemento importante, vamos a ponerlo ahí, del visual thinking, es la habilidad para poder incorporar nuevas perspectivas, nueva información, ¿y esto a qué se debe? A que podamos empezar a generar esta conversación con otras personas y tal vez a empezar a descubrir y escuchar cosas que no habíamos visto antes. Acá la invitación, me voy a ir para acá arriba, es empezar a conversar visualmente, empezar a conectar esas ideas, y no porque la otra persona sea de otro cargo, de otra raza o de lo que fuera, o cualquier diferencia X que podríamos tener quiere decir que la información que tengas es mala, no, la idea es que podamos aperturarnos y lo voy a dibujar acá, voy a dibujar esto por aquí, es tener algo que llaman como la mente como de taza vacía, vamos a hacer aquí una persona que va a hacer taza, la taza vacía, ¿por qué? Porque la idea es que podamos decir, bueno, ¿y qué pasa si empiezo a incorporar el info? Es como lo mismo que está acá, o la mente de niños finalmente, esa mente donde podamos incorporar nueva información. Yo los invito a que si empezamos a dibujar ocupando esto, figuras geométricas, una vez sea visual, y empezamos a decir mis ideas tomando un papel y un lápiz, decirle, oye, mira, yo me imagino esto y después la otra persona tal vez puede incorporar información ahí, vamos a descubrir cosas que no habíamos visto antes. Entonces, eso es lo que les traía el día de hoy, espero sinceramente que se haya entendido todo, si no, obviamente vamos a responder las preguntas, y esta información por supuesto se las voy a mandar, además les voy a entregar, se las voy a mostrar aquí, miren, les voy a mandar esto, ¿dónde está? Acá. Les voy a mandar esto, que está un poquito más explicado cada uno de los elementos de estas tres herramientas, y el paso a paso para que lo puedan aplicar, así que obviamente ahí está como todo más limpio, para que lo puedan obviamente practicar, ojalá, y seguir descubriendo más cosas, entonces van a estar estas dos cositas acá, para que lo puedan ir explorando, y ojalá les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo que no conocían de antes, y así que abro el micrófono a las chicas para que me puedan decir las preguntas que existen que estoy viendo como harto movimiento ahí en el chat. Sí, por acá tengo anotado una pregunta de Carla, ¿ya? Pregunta sobre qué limitaciones hay con respecto a los problemas, es decir, que si hay problemas que son más fáciles de resolver con uno u otro método, o problemas que no se pueden resolver de esa forma. Mira, la verdad es que no me he visto afrontar ninguna limitación de problemas, yo creo que si pensamos que hay limitaciones en verdad no nos vamos a poder resolver nunca los problemas, pero la verdad, sinceramente, he probado con de todo, y no he tenido ninguna limitación en particular. Ahora, sí los invito obviamente a poder, si quieren descubrir más, ahí dejaron las chicas, Marisol, si no me equivoco, dejó el link de GameStorming, aquí lo encontré, de hecho, se los voy a copiar nuevamente, ahí hay una sección que sale como herramientas para resolver problemas, y salen explicados, con la, tiene que hacer esto, este es el paso a paso, estos son los tiempos que toma, sale todo explicado ahí, y es súper, súper bueno, en verdad, como para poder descubrir más. Obviamente van a haber algunos que van a servir más para otros, pero en general, estos me parece que son súper universales, como que sirven para cualquier cosa. Excelente, nos preguntaron también, si puedes explicar nuevamente la herramienta del árbol. Ah, esta de acá abajo, ¿esa será? Me imagino que sí. Sí. Mira, eso es, a ver, voy a tomar, sí, acá con el amarillo. El árbol sería así, primero tener, voy a marcar con amarillo, pero lo voy a borrar después, solamente para poder ir explicando y ver en dónde estoy. Primero, tenemos las raíces, por ejemplo, una empresa, un proyecto, lo que fuera, ¿cuáles son las raíces de este proyecto? ¿Desde dónde nace? ¿Desde dónde se sustenta? ¿Qué es lo que está pasando acá abajo? Si fuera una empresa, ¿cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus, ay, ¿cuál es la otra palabra? Bueno, cimientos, ahí está, esa es la palabra, cimientos. Después el tronco vendría a ser, ¿qué es lo que hace que esta cuestión no se vaya a caer? ¿Qué lo sustenta, pero así ya mal? ¿O cuál es el core del proyecto? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Por qué se está haciendo? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es como el way, por así decirlo? ¿Bien? ¿El por qué? Después acá arriba, que en el fondo es donde están las hojas, bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Cuáles son los frutos de esto? Y aquí por eso aparecen estas frutitas. ¿Cuáles son los beneficios que vamos a obtener? ¿Ya? Entonces, todo lo que vamos a ir sacando como los regalos, por así decirlo. Si quisiéramos incorporar elementos como la nube, la lluvia, podría ser, bueno, ¿cuáles son los elementos externos a nosotros, al proyecto, a la empresa, a lo que fuera, que nos van a aportar para que esto resulte? Por ejemplo, no sé, alguna nueva ley reinventando, alguna reforma, alguna cosa como de tema de mercado que nos aporte a esto. Ya, bacán, se puede sumar ahí y ahí podría ser la lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia aporta a que el árbol crezca. Y acá, en el caso del serrucho, una sierra, bueno, ¿cuáles son las amenazas que existen? Entonces, lo que hace esto es básicamente hacer una analogía entre algo que es relativamente conocido por la gente, que es un árbol con un serrucho, que sabemos que si uno lo corta, el árbol se cae y hasta ahí nomás llegó el árbol, con algún proyecto. Entonces, es un poco eso. Lo que hace el visual thinking es poder hacer esas analogías para que sea más fácil de entender. Espero que se haya entendido mejor ahí la explicación de este extra. Es como un foda del árbol. Sí, sí, es como un foda. Pero el foda es muy viejo, entonces este es más entretenido. Es como algo así. Y uno le puede incorporar más cosas. Ese es. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O comentario? Nos acaba de comentar Marcela que si alguna vez has tenido que mezclar las herramientas con el design thinking. Bueno, sí, el design thinking tiene varias etapas. Voy a ir para acá. Ahí está. Ahí está. Se ve un poco más o menos porque está medio pixelado, pero fue muy chiquitito la imagen. Pero el design thinking tiene distintas etapas y en cada una de esas etapas tiene elementos del visual thinking. Entonces, sí, hay herramientas que se han mezclado así. Yo he hecho procesos de design thinking también, he hecho design sprint, he hecho lean startup, casi, he hecho lombar también de casi todos los que están acá. Scrum no he hecho y agilidad un poquito. Y en todo se ocupa el visual thinking. Entonces, sí, la idea es mezclarlo. Inclusive, cuando estás facilitando equipos, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado hacer facilitaciones de equipos de trabajo para poder mejorar la comunicación de los equipos o para poder entregar feedback o para poder hacer una construcción de equipo como visión de equipo mucho más potente. Y ahí tú puedes ir mezclando estas herramientas. Entonces, el design thinking particularmente es para poder hacer innovaciones y procesos de diseño nuevo. Por eso está basado, digamos, en el pensamiento de diseño, nuevos productos por lo general, pero uno puede ir combinándolas para prácticamente cualquier objetivo. O sea, uno puede hacer bajas de información, resolución de problemas, comunicación de equipo, reuniones de feedback, todo con visual thinking. Esa sería, yo creo, mi respuesta para ello. Excelente. Erwin comenta que él ha estado pensando que si se aplicara visual thinking en las clases virtuales de institutos y universidades, los alumnos podrían aprender más, recordar más, porque tienen dibujos. Exactamente. De hecho, yo he hecho clases para profesores, para que lo puedan aplicar en los colegios y también hago una clase en un diplomado en la universidad, donde también, obviamente, les enseño a ocupar todo esto. Es una excelente herramienta, obviamente, para la educación, pero la educación en general digo que está súper cerrada de repente a estas cosas, pero se apertura, hay gente que se apertura a esto y eso es bacán. Y por eso nosotros también, como Keep Ideas, trabajamos harto cuando hacemos registros gráficos, que es como lo que yo hice ahora, yo no hablo en los registros gráficos, otro habla y yo dibujo lo que esa persona habla. Y ahí lo hacemos harto con educación, por lo mismo, porque es una herramienta súper buena para poder aprender más rápido. Entonces, esto lo pueden ocupar cualquier persona, lo pueden tomar una minuta así. O sea, ya incorporando esto que está acá, flechas y pequeños, no sé, íconos, puntitos o contenedores como esto y un título más grande y un texto más chico y ya están haciendo Visual Thinking. No necesitan más. Eso. Eso, eso. Tenemos una pregunta de Sara. Ella quisiera saber cómo está ligado el Design Thinking con la experiencia de usuario para trabajar con aplicaciones móviles. Ah, perfecto. Ya, mira, yo de UX estoy empezando a estudiar más. Tengo obviamente una aproximación, pero estoy estudiando mucho más. Así que espero que mi respuesta sea bien útil. Pero insisto, estoy estudiando todavía un poco más. El Design Thinking tiene, como les decía, todas estas etapas donde yo diría que está más involucrada tal vez la parte de UX. Para mí está casi todo, pero en la parte de testeo sobre todo y en la parte de empatizar, para mi gusto está un poco más. ¿Por qué? Porque el UX lo que hace es ver la experiencia que tiene el usuario. Entonces, una vez que tal vez leamos alguna propuesta, ideación de lo que fuere, en el momento del testeo es donde está más presente el UX tal vez para poder ver cómo va surgiendo la información. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro como del UX como tal es cuando uno construye un camino y después te da cuenta que en verdad las personas hicieron un camino por el costado. Entonces, está este muy bonito construido porque juraron de guata que era por ahí y después te diste cuenta que era para el otro lado. ¿Y por qué? Porque a las personas les hace más fácil esto. Entonces, tal vez ahí no hubo tanta experiencia, digamos, como tanto pensamiento de la persona y cómo sería la experiencia del usuario, sino cómo pensaron tal vez los ingenieros que sería. Eso pasa mucho. Entonces, el UX en el fondo nos va a ayudar a poder identificar tal vez estos elementos previamente y que esta experiencia sea mucho mejor. ¿Ahí ocupan herramientas del visual thinking? Seguro que sí. Ahora, yo insisto, estoy como, voy a empezar a estudiarlo un poco más, más en profundidad, porque he leído muy poco. O sea, he leído nomás. Entonces, la idea es estudiarlo. Cómo va a poder dar una respuesta como mucho más power más adelante, pero con aplicaciones móviles, bueno, uno ocupa ahí también herramientas, espérate, hay algunas aplicaciones que se ocupan para hacer prototipos también. Entonces, la idea de esto es poder testear de una manera rápida, fácil, sin ocupar mucho tiempo ni plata. Espero haberte dado una buena respuesta. Se usa mucho. Ah, la de research. O sea, claro, la research tendría que ser como la parte de empatizar, por así decirlo. Tomándolo como en el design thinking, me va a hacer. Exactamente, en el research. Exacto. Bacán, bacán. No sé si hay alguna otra duda, comentario. No, en general, todos han expresado que les quedó bastante claro el tema y que lo has hecho de manera dinámica y hay quien agradeció mucho porque dijo que les arreglaste la semana, en resumen. Ay, no te llego a creer, qué persona más linda, muchas gracias. Guau. Guau, guau, guau. ¿Qué apps sirven para hacer prototipos? Ay, yo les juro que tengo en mi cabeza una... Figma. Figma. Adobe XD. Dibujarlas también. Oye, eso, eso, Adobe XD, esa es la que decía. Figma, sí, esa es la que decía también, Sketch. Marvel, también, Marvel, toda la razón. Y bueno, y dibujarlos también. Pero esas son algunas. Oye, les voy a dejar acá, de todas maneras, por si sacaron fotos, que espero haber salido bien, si es que sale mi cara, o si quieren compartir también más información con nosotros, acá están nuestras redes sociales, el ente de Cris soy yo, Keep Idea CL, es nuestra empresa, para que puedan conocer más de temas de Visual Thinking, porque estamos siempre construyendo cosas, y obviamente agradecerles obviamente el espacio Women Who Code, y si existe alguna otra pregunta al final, por favor háganla, y si no, obviamente agradecerles, chicas, por el espacio, y espero que haya gustado y les haya servido mucho. Gracias a ti, Cris, por darnos el espacio, estuvo muy entretenida la charla, creo que esto quedó bastante claro, las preguntas han sido puntuales, yo diría, y en general el público agradece que nos hayas dado este espacio. Buenísimo, bueno, voy a dejar de compartir, pero les voy a pasar esta información, chicas, a ustedes, para que la puedan distribuir obviamente con la gente ahí. ¿Dónde subirán la info? Preguntamente. Ah, lo podemos compartir en el Meetup. Ah, perfecto. Sí, te acuerdo, en nuestro Meetup, en el canal de Meetup se los podemos compartir. Entonces, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, para registrarse en los siguientes eventos que tendremos, búsquenos en Meetup.com, en WMHUCO, pueden seguirnos en las redes sociales también. Y no me queda más que decir que, bueno, nuevamente agradecerte a ti y a María José por ser nuestro enlace contigo. Entonces, muchas gracias a todos y nos veremos en otra ocasión. Gracias. Muchas, muchas gracias. Un abrazo, un abrazo. un abrazo. Gracias. Si alguien tiene dudas respecto a WMHUCO, también nos pueden escribir al mail, lo voy a escribir en el chat. Mira, ahí alguien pregunta, no sé si es para usted o para mí, Marisol. Dice, muchísimas gracias, excelente punto de inspiración para los proyectos. Porfa, digan, ¿dónde podemos encontrar sus publicaciones? No sé si son las mías o las tuyas, o las de WMHUCO, así que para que puedan colocar ahí. tienen que ser las tuyas porque Sara es una evangelist nuestra. Ah, ya, entonces, ah, ya, Sara, te voy a dejar ahí los Instagram donde nos pueden encontrar. ahí están. Ah, yo pensé que podía ser de ustedes. Ah, pero chicos, muchas, muchas gracias, de verdad, a todas las personas que están aquí. Muchas gracias por venir, vamos a cerrar ahora el meetup, así que anoten las cosas del chat porque esa, esa historia se pierde, ¿eh? Así que anoten ahí el, el Instagram de Cristín, lente de Cris, con K, y nos estamos viendo en los próximos meetups.